Desde España, el presidente de Guatemala, Alejandro Llamatey, llamó a la cordura a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al argumentar que los diferendos entre dos naciones se deben resolver por la vía diplomática de las cancillerías para evitar que estos conflictos se escalen a estadios de los cuales no se puede retornar. Según Llamatey, el anuncio de ayer de parte de la FESI, la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, en relación con el ministro colombiano Iván Velásquez, corresponde a la apertura de una investigación en su contra por supuestos actos ilegítimos arbitrarios abusivos cuando él se encontraba como jefe de la CICIG en una investigación del entramado de Odebrecht, pero aclaró Llamatey que una investigación es muy distinto a una persecución penal política y que hasta el momento no se ha emitido ninguna orden de captura en contra del colombiano. Pero que la respuesta colombiana sí fue innecesaria de llamar a consultas a su embajadora, por lo cual Guatemala se ve obligado a hacer lo mismo, pero que retirar a las embajadoras de sus respectivas embajadas pone a las dos naciones al borde del rompimiento. Se espera entonces que muy pronto se sepa de qué se trata la formulación de esta Fiscalía guatemalteca, de que emprenderá acciones judiciales en contra del ministro colombiano Iván Velásquez, aunque cabe aclarar que Thelma Aldana, exfiscal guatemalteca, exiliada en los Estados Unidos, que trabajó en llave con Iván Velásquez, ayer sí le fue notificada una orden de captura por relación a este mismo caso que cobija a El Colombiano. Gracias.